A ver, ¿puedo? ¿Cómo terminaste la rodilla, Román? Con dolor. Con dolor. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? No, fue a los primeros, a los cinco minutos. Sí, yo la marqué y la jugada. ¿Qué se te fue la rodilla? Jugada peligrosa. La de dentro del área. Para mí fue jugada peligrosa. Cuando yo iba a golpear la pelota, cinco de ellos, sin intención solo de pegarle a la pelota, levanta la pierna y me hizo palanca y ahí empezó a... Vaya la sentía rara, ¿no? Porque empecé a... ¿Se te iba? ¿Cómo que se te movía? Pero bueno, intenté hasta donde pude y bueno, al final hemos terminado empatados. Ahora pensar en las vacaciones que tenemos, tenemos que pensar mucho cada uno de los jugadores, saber de que no fue un buen semestre y prepararnos de la mejor manera. ¿Se viene ese gran semestre para el hincha de Boca como mensaje? ¿El próximo? Nosotros tenemos que ser conscientes de que en la Copa que hemos apostado a la Libertadores lo hemos hecho bien, no hemos ido por los penales. Si hubiésemos ganado ahí seguramente estaríamos todos contentos. Pero después en el torneo sabemos que no lo hicimos bien, ¿no? Y tenemos mucha culpa a todos. Los que estamos acá, los que no viajaron, todos tenemos que hacer mucha autocrítica y saber de que si queremos ser protagonistas, el semestre que viene vamos a tener que mejorar mucho. En eso de ser el líder del equipo, comparando con otros semestres, ¿este es de los peores, digamos, en cuanto a rendimiento por tu evolución y por tu exigencia? No. Te escucho, sí. No solo, Marce, sí sabemos que en el torneo argentino nos lo hicimos bien. Pero después en la Copa Libertadores hemos estado a la altura. No hacía referencia al Campeonato de Locas porque en la Libertadores lo han hecho muy bien. Y yo desde que me acuerdo de que jugamos la Libertadores y Campeonatos nunca pudimos nosotros jugar los dos torneos de la misma manera, ¿no? Así que, pero sí somos conscientes que no podemos terminar tan abajo, de que tenemos pocos puntos. Y vuelvo a repetirte, ¿no? Es decir, somos un plantel de 30 jugadores, de mucha gente grande y que sabemos que todos tenemos que pensar para adentro y saber que tenemos que mejorar mucho, ¿no? ¿En esa charla respetuosa que mantenías con Lustó le decías algunas cosas? No, solo le pedí que iba a 48 minutos, que parés desde un chico y que él podía haber cobrado falta y nada más y ahora lo perdemos para el primer partido, ¿no? Muchas gracias. Chao, a todos. Juan Román Riquelme, el capitán de Boca.